En México, afortunadamente, cada vez hay más competencia en el mundo de las tarjetas de débito. Muy atrás quedaron esos días en que una tarjeta de débito, pues, el dinero que tenías ahí no crecía en lo absoluto y al contrario, iba perdiendo poco a poco valor contra la inflación. Actualmente hay muchísimas cuentas allá afuera que con el dinero que siempre está disponible te permiten generar rendimiento y que incluso algunas de ellas tienen apartados adicionales que generan rendimiento bastante por encima de la inflación e incluso algunas de ellas por encima de lo que pagan los CETES a 28 días. Pero precisamente como ahora hay varias opciones, es un poco más difícil comparar entre ellas. De eso nos vamos a encargar en este video, porque te voy a contar de las 7 tarjetas de débito que en México en este momento podríamos considerar esencialmente como las mejores simplemente porque generan rendimiento no solamente de nuevo con el dinero que siempre está disponible sino que tienen características adicionales. La idea es que conociendo cada característica básica de estas tarjetas puedas tomar la mejor decisión para tus finanzas. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, rendición para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios, varios otros temas de finanzas personales en general que debieron de enseñarnos en la escuela. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces enfoquémonos en hablar sobre estas 7 diferentes cuentas de débito que generan rendimientos y que esencialmente las hacen las mejores tarjetas de débito en México. Sin embargo, no vamos a tener 7 diferentes cuentas, hay que elegir una, si acaso dos de ellas. De eso se trata este video de compararlas todas para que tú decidas cuál es la mejor para ti. Y quiero iniciar con la tarjeta de débito o la cuenta de débito de Fondeadora. Esta tarjeta de débito permite que generes 5% de rendimiento anual en el dinero que siempre tengas disponible. Una aclaración en este momento, todas las tasas que voy a mencionar en este video son vigentes en junio de 2023, por supuesto pueden ir variando. De hecho, conté en un video muy reciente que te dejo aquí en las tarjetas sobre cómo es que estas tasas pueden empezar a bajar porque la inflación ha empezado a bajar, pero eso va más allá de lo que queremos hablar en este video. El chiste es que esta tarjeta de débito de Fondeadora te da 5% de rendimiento en el dinero que siempre tenemos disponible. Entonces el dinero que depositas en la quincena o algo por el estilo, en lo que lo vas usando, empieza a generar 5% de rendimiento que se te depositaría a principios del siguiente mes. Ahora, muy recientemente además Fondeadora agregó una nueva opción dentro de su bóveda virtual que permite apartar por al menos 30 días una parte de tu dinero para que este genere 12% de rendimiento que en este momento es más de lo que paga CETES a 28 días, que es el que podríamos comprar directamente. Fondeadora a 30 días, 12% tasa anulizada y CETES a 28 días, 11.09% al momento de grabar este video, casi 1% de diferencia. En cuanto al rango de inversión, nosotros podemos empezar a invertir con solamente un peso considerando que nosotros inicialmente vamos a tener un límite de depósitos mensuales de por ahí de 23.000 pesos. Ese límite se podría eliminar, pero hay que considerar que inicialmente está ahí. Y también hay que considerar que funciona a través de un naso FIPO, lo que limita la protección de nuestros ahorros a 25.000 UDIs, que al momento de grabar este video equivalen a por ahí de 194.000 pesos. Si nosotros queremos ahorrar más de esa cantidad en esta cuenta, hay que tener muy presente que solamente los primeros 194.000 pesos están protegidos en caso de que la SOFIPO desaparezca, por ejemplo. Entonces, algo muy importante a tomar en cuenta. Pero esa es Fondeadora, la primera de estas opciones. La segunda de estas opciones es CLAR. CLAR ha cambiado muy recientemente, ha mejorado muchísimas cosas. Hice un video acerca de sus cambios hace unas semanas, te lo voy a dejar aquí en las tarjetas. Pero esta tarjeta de CLAR, el dinero que está a la vista, el dinero que siempre está disponible, genera 10% de rendimiento, el doble que Fondeadora. Además que dentro de CLAR nosotros podemos generar este apartado, muy similar a como lo haríamos en Fondeadora, pero tenemos opción de elegir a diferentes plazos, no solamente 30 días como en Fondeadora, sino a 7 días, a 30 días, a 90 días o a 365 días, para obtener rendimiento desde 11% en el caso de 7 días hasta 14% en el caso de 365 días. Estas tasas obviamente son anualizadas, no quiere decir que en 7 días generamos 11%, de pronto se puede prestar a confusión de que, ¿por qué elegiría un año si eso genera 14% y en una semana podría generar 11? No, esa es tasa anualizada. En una semana generaríamos un 52avo de ese 11%, porque hay 52 semanas en el año. En cuanto al rango de inversión, la cuenta a la vista puede tener desde un peso, o puede tener cero pesos por supuesto, pero para que empiece a generar rendimiento pues hay que tener algo ahí. En cuanto a las inversiones, podemos empezar a invertir a partir de 100 pesos. Considerando de nuevo también que inicialmente va a haber un límite de por ahí de 23 mil pesos, es un límite establecido en la ley por el tipo de cuenta de la que se trata, que está establecida en 5 mil UDIs, el valor del UDIs cambia todo el tiempo según la inflación, pero actualmente es por ahí de 23 mil pesos. Aunque también, como confondeadora, este límite se podría quitar. Pero como confondeadora, CLAR funciona a través de una Sofipo, entonces estamos dependiendo de la protección que se otorga a nuestros ahorros dentro de una Sofipo, que solamente, de nuevo, es de 25 mil UDIs, equivalente a aproximadamente 194 mil pesos al momento de grabar este video. Entonces, lo mismo que confondeadora aplica a CLAR también. Si nosotros queremos ahorrar más de esa cantidad, hay que ser conscientes de que solamente los primeros 194 mil pesos de nuestros ahorros están protegidos en caso de que algo llegara a suceder. La tercera opción de la lista sucede que parece ser la favorita de muchos. Se trata de la cuenta de NU, que, de hecho, la tarjeta está un poco al revés. Si se notan, normalmente son verticales de esta forma u horizontales, de esta forma con el chip del lado derecho. NU, cuando está horizontal, tiene el chip del lado izquierdo. Eso no es importante, obviamente. Pero, esta cuenta, la cuenta de la vista en realidad no genera nada de rendimiento, pero NU permite hacer un apartado de nuestro dinero que se puede quedar ahí disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, para poder regresar a estar disponible a utilizar en la tarjeta de débito. Y que, cuando el dinero está en este apartado, genera 9% de rendimiento anual. Es menor que las cuentas anteriores, pero, de nuevo, suele ser una tarjeta favorita de muchos. Aunque, en este momento, NU está recibiendo algo de dificultades de parte de la Conducef, porque resulta que actualizó su contrato de tarjeta de crédito sin avisarle. Entonces, tiene por ahí problemas con su tarjeta de crédito. Su tarjeta de débito, sin embargo, debe de seguir funcionando como lo ha estado haciendo durante los meses que ha estado el servicio. Y podemos invertir a partir de un centavo. Nosotros podemos transferir ese dinero a este apartado y que ese centavo empiece a generar algo de rendimiento. Considerando también que, como varias otras de las cuentas que vamos a ver, inicialmente tiene un límite de 23 mil. Se puede quitar ese límite. Y el límite, en realidad, estaría por ahí de los 230 mil pesos que podemos depositar mes tras mes a nuestra cuenta de NU. Que, también, como el caso de los dos anteriores, se trata de una Sofipo. Entonces, ya sabes, la protección es de solamente 194 mil pesos para nuestros ahorros. Quiero, también, decir un comentario adicional sobre NU en este momento porque está recibiendo esos problemas de la Conducef. Y yo me he topado con que la aplicación, a pesar de que NU es un banco bastante grande, muy nuevo, relativamente, pero bastante grande en Latinoamérica, viniendo de Brasil. Me sorprende mucho que su aplicación, al menos para mí, ha causado bastantes problemas. Cada que intento transferir, simplemente, deja de funcionar. Ya no responde. No sé si la transferencia se hizo o si no. Siempre tengo que forzar la salida de la aplicación. Volveré a intentar. Y en el segundo intento, la transferencia se hace en cuestión de segundos, pero es un poco frustrante que cada vez que intento hacer una transferencia, se traba la aplicación. Pero, en fin, la siguiente opción de la lista, la cuarta, es la cuenta de DIN. Con nuestra cuenta de DIN, el dinero que siempre está disponible a la vista generaría el 50% de lo que estén generando los CETES a 28 días, que en este momento sería por ahí de un 5.54% anual. Entonces, DIN parece estar por detrás de CLAR, por detrás de NU, un poco por delante de Fondeadora, pero, además, DIN permite tener diferentes inversiones dentro de la aplicación. No funciona igual que las cuentas que he mencionado hasta este momento. En este caso, no es renta fija. Necesariamente no te avisan anticipadamente qué renta, qué rendimiento va a generar tu inversión, sino que va a ser renta variable. Lo que lo hace una muy buena inversión en el largo plazo, entre comillas, porque hay varias comisiones, pero no sería una opción que tú consideres en el corto plazo, como si serían los apartados de otro tipo de cuentas que he mencionado durante este video. Sin embargo, sean a través de esas inversiones, o sea, a través del 50% que pagas estos 28 días directamente en la cuenta con el dinero que siempre está a la vista, nosotros veremos los rendimientos de forma diaria, los veremos depositados centavo a centavo todos los días en nuestra cuenta. El problema es que tiene un límite de transferencias mensuales de nuevo de por ahí de 23 mil pesos, pero en este caso no parece que se pueda quitar este límite, entonces algo va a tener en consideración. Sin embargo, en este caso se trata de una marca que pertenece a un banco, en este caso el banco Actinver. Y un banco, a diferencia de una Sofipo, permite que nuestro dinero esté asegurado hasta 400 mil UDIS, que en este momento equivalen a por ahí de 3.1 millones de pesos. Una diferencia gigantísima contra las Sofipos que solamente protege nuestro dinero hasta los 194 mil pesos. Si justamente estamos buscando una cuenta en la que queremos ahorrar más de esos 194 mil, digo, podemos considerar tener varias cuentas de varias Sofipos, una en Fondeadora, una en Klar, una en U, o simplemente una en DIN, por ejemplo. Si te interesa crear tu cuenta en DIN y quieres apoyar al canal, puedes descargar la aplicación, te voy a dejar el enlace ahí abajo en la descripción. Y al momento de crear tu cuenta, utiliza el código EDU-R195. Y tanto tú como yo recibiremos 100 pesos dentro de nuestra cuenta para que ese dinero se empiece a invertir. Pero la siguiente cuenta de la lista es la cuenta de Mercado Pago. Efectivamente, Mercado Pago tiene una cuenta de débito y es una cuenta bastante interesante porque el dinero que está a la vista, que podemos utilizar en cualquier momento con la tarjeta de débito o desde Mercado Pago para pagar cualquier cosa, genera 10.3% de rendimiento en este momento. De por sí, Mercado Pago es una de las aplicaciones más completas porque no solamente se trata de una Sofipo o un banco, sino que es toda una red de pago gigantísima. Bueno, adicionar a todo eso 10.3% de rendimiento en el dinero que está a la vista más que cualquier otra opción que esté disponible en el mercado. Por un poco, 0.3% más que algunas otras que ya mencioné, pero un poco por delante. Y también de forma diaria veríamos esos centavos, esos pequeños pesos irse depositando a nuestra cuenta. El problema con Mercado Pago es que tiene un límite de 23.000 pesos que nosotros podemos estar invirtiendo. Podemos tener más dinero que eso en nuestra cuenta, podemos tener 100.000, por ejemplo, pero solamente los primeros 23.000 estarán siendo invertidos, generando ese 10.3% de rendimiento anual. Entonces, si vamos a estar ahorrando más que eso, simplemente es descartar esta opción o al menos tener ahí los primeros 23.000 y después utilizar alguna de las demás. Eso sí, en cuanto al límite de transferencias mensuales, este no tiene ese límite de 23.000 como algunas otras. El límite se sube a 230.000. En cuanto al tipo de cuenta, en realidad, Mercado Pago es una fintech, está registrada ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores como tal, como una fintech, pero la inversión en realidad se está haciendo a través de GBM, que es una casa de bolsa. Entonces, podemos asegurarnos de que nuestro dinero está muy protegido. Hay una enorme cantidad de regulaciones protegiendo nuestro dinero que está siendo administrado por una casa de bolsa en este caso. Ahora, la siguiente opción es la cuenta de Broxel, que es esta aplicación que está un poco enfocada más bien a poder tener una cuenta que me permita tanto usar pesos como dólares, hacer transferencias entre Estados Unidos y México, cosas por el estilo, pero por ahí tienen su cuenta que mientras que en la cuenta a la vista no genera nada de rendimiento, sí permite crear apartados que generan 10% de rendimiento anual. Sin ningún plazo forzoso, nosotros simplemente transferimos a este apartado e inmediatamente de forma diaria empezamos a generar rendimientos, aunque estos rendimientos se depositarían al inicio del mes. Similar a otras opciones, también podemos empezar a invertir con solamente un peso en este apartado y poco a poco podríamos ir quitando los límites de transferencias mensuales hasta simplemente hacerlo ilimitado, pero de nuevo empieza por ahí de 23 mil, puede subir a 230 mil, eventualmente se puede hacer ilimitado. Contemplando también que como muchas otras opciones en la lista funciona como una Sofipo, entonces no queremos tener más de esos 194 mil pesos que cubre la protección a nuestros ahorros dentro de una Sofipo. Finalmente, la séptima opción de la lista es la cuenta de A-Banco, que honestamente es de las que peor progreso han tenido. Yo me acuerdo hace unos años la nombré como la mejor cuenta de banco. Recientemente, todas estas opciones creo que son mejores en diferentes sentidos. Para empezar, la cuenta de A-Banco ya no da rendimiento a la vista y sus apartados, que por ahí podemos hacer algunos ahorros, generan 4%, que es menor que cualquier otra opción que estemos viendo. Algunas de las opciones, como fundadora Odin, dan 5% en enero que siempre está a la vista sin tener que apartarlo. Aunque, eso sí, dentro de A-Banco está la opción de hacer una inversión, se denomina como inversión ya no tanto como ahorro, que en este caso estaríamos invirtiendo en un plazo de 7 días y podríamos generar 5% de rendimiento. O, si con nuestras tarjetas de A-Banco hemos hecho 6 compras de al menos 100 pesos o más, ese rendimiento sube hasta 10%, que es un muy buen brinco, pero aún sigue siendo menor que muchas otras opciones. Además, de que para poder empezar a invertir con ese 5% o 10%, si ya hicimos esas 6 compras de 100 pesos, tenemos que empezar con 1.000 pesos. Cuando muchas de las demás empiezan con 1 peso o con 100 pesos, A-Banco empieza con 1.000. En cuanto a límites de transferencias mensuales, nosotros podemos transferir por ahí de 77.000 mensuales, podemos quitar también este límite y subirlo a 230.000. En general, es una cuenta que parece estar perdiendo contra las demás opciones que ya mencioné, pero tiene la ventaja que como DIN es una marca de un banco, A-Banco también es una marca de un banco, es una marca de Banregio, que como banco entonces tiene esa protección de 400.000 UDIs, por ahí de 3.1 millones de pesos, muchísimo más que la protección de una Sofipo. Entonces, sin duda, esta guerra entre todas estas cuentas de banco, cuentas de débito, nos está beneficiando a nosotros, lógicamente. Entre más competencias estamos viendo, de pronto hay nuevas tarjetas que están creando nuevas ofertas. Klar hizo muchos cambios recientemente para poder ofrecer esta cuenta que quizás es la mejor entre todas ellas, considerando que sí, Mercado Pagoda más, pero solamente los 23.000 pesos iniciales, considerando que sí, DIN y A-Banco tienen mayores protecciones, pero sus rendimientos son menores. Por ahí, NU también recientemente añadió este apartado que genera 9%, su cuenta de débito para empezar, aunque ha tenido algunos problemas, hay que esperar a que los resuelva con sus tarjetas de crédito, pero en general todo esto nos ayuda a que la época en la que dejamos nuestro dinero en un banco y no crecía nada en absoluto quede atrás. Pero claro, si así lo decides, empieces a dejar de usar poco a poco esas cuentas de banco que no te generan nada de rendimiento, porque ahora hay opciones que sí te generan rendimiento con ese dinero que no estás ocupando en este momento. Eso me lleva justamente a que el dinero que tú tendrías en estas cuentas es dinero que vas a utilizar dentro de muy poco tiempo, que vas a utilizar por ejemplo a lo largo del mes, a menos que tú decidas utilizar una de las opciones como Enclar que te permite ahorrar hasta 365 días para generar 14% de rendimiento, bueno, tu ahorro de un año por ejemplo, pero justo son plazos cortos de un año o menos. Para ahorros muchísimo más largos hay otras opciones, de hecho, te quiero dejar aquí en las tarjetas otro video adicional que es sobre la estrategia de inversión que le ganan a los expertos que ya es la que tú deberías seguir si estás ahorrando a plazos cada vez más largos. Pero para plazos cortos una de esas opciones es definitivamente mejor que las cuentas de banco tradicionales que no nos pagan absolutamente nada. En fin, espero que este video te haya sido de utilidad, que te ayude a decidir entre estas 7 opciones y nos vemos en la próxima. Gracias.